El 2 de julio, bueno, vamos a esperar que seguramente el tribunal electoral lo resuelva ya de manera oficial. Doctor Orrego, buenas tardes. ¿Qué opinión le merece, bueno, este comunicado que hemos conocido? Bueno, en principio la primera reflexión tiene que ver definitivamente que para que crezca un país, para que crezca una provincia, definitivamente hay que respetar las instituciones. Entonces en este caso la Corte se ha pronunciado. La verdad que a mí, de la manera que se ha pronunciado, no me llama la atención ni me sorprende, porque ya lo había hecho a otrora en tres provincias. En el caso de La Rioja, en el caso de Santiago del Estero y la última fue en el caso de Río Negro. Entonces me parece que lo ha quedado bien claro que la Constitución establece claramente que en este caso el artículo 175 de que el gobernado dura cuatro años en su función y puede ser elegido de manera consecutiva en dos oportunidades. En este caso el gobernador ya había sido vicegobernador y en dos oportunidades gobernador, por lo tanto ya había cumplido su tercer mandato y no podía. Y eso se basa en el principio de alternancia en el poder. Si no con ese criterio, con otro criterio sería cuatro años gobernador, cuatro años vice, cuatro años gobernador y no terminaría nunca. Y a mí me parece que las constituciones son sabias. Por eso si soy gobernador, que estoy convencido que voy a ser gobernador de San Juan, lo que voy a hacer entre las medidas que voy a desarrollar, primero, más allá por supuesto de la cantidad de cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, pero en materia electoral lo que vamos a hacer es eliminar la ley de lema, porque es una ley tramposa que no le sirve a nadie. Y en segundo término lo que vamos a hacer es llamar un plebiscito para que volvamos a la normalidad. El gobernador tiene que ser elegido para que no haya más malo entendido. Cuatro años y en caso que la gente entienda que ha hecho las cosas bien y lo apoye, cuatro años más. Pero eso es lo normal y lo lógico. Oye, ahora yo no entiendo por qué desde el momento en que se presentó la lista no se descartó la posibilidad, esta posibilidad que se está analizando judicialmente. Si la ley está clara y él no puede ser candidato, ¿por qué le aceptaron la fórmula? No, en principio quien acepta la fórmula es el tribunal, pero claramente la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la que tiene la última palabra en esto de lo que es el control de constitucionalidad. Por eso es una competencia originaria de la Corte. Se lo digo como abogado que me ha tocado poder mirar cada uno de los expedientes, digamos, por curiosidad, el ideal de La Rioja, el de Río Negro y por supuesto el de Santiago del Estero. Y se ha basado en todos los casos, la Corte se ha basado en todos los casos, a esto que favorezca en este caso a su frente por parte de San Juanino. No, yo no sé si favorece a alguien. A mí me parece ponerme, ponerme a los San Juaninos, digamos, a quién beneficia, a quién no. Me parece que las elecciones van a ser el 2 de julio. La gente me parece que está en otra situación, no la está pasando bien con la inflación. Siguen avanzando este gobierno nacional, es cuestión que no tiene nada que ver. Lo veía el presidente el otro día. De la mano, saludando a Maduro, un dictador, en vez de estar mirando definitivamente hacia los países que realmente practica la república, la democracia, estamos con Maduro, con Nicaragua, en definitiva a mí me parece que la Argentina tiene que tomar otro rumbo. Y hay que estar muy tranquilo en esto, ¿por qué? Porque en definitiva son los sanjuaninos quienes eligen. Nosotros nos exponemos, presentamos nuestras propuestas y consideramos, como lo hemos hecho siempre, en este caso junto a Fabián, que hemos caminado, hemos transitado esta senda de ir por ser gobierno de San Juan. ¿Desde mañana se refuerza esto, Marcelo? A mí me parece que viene en tiempos donde una vez fijada la fecha por el tribunal electoral, definitivamente comenzaremos a transitar otra campaña que va a ser totalmente atípica y extraordinaria. Justamente a eso va la pregunta, justamente una situación extraordinaria, porque por primera vez en 40 años de democracia, creo, no solo acá en San Juan, sino en toda la Argentina se va a ir a votar solo para la categoría de gobernador y vice. Es decir, inédito. Entonces, todo esto vamos a ver cómo reacciona la gente. Yo creo que definitivamente lo que mejor nos puede pasar a los sanjuaninos es que nos acerquemos a la urna a votar, porque la voluntad popular es lo más importante de todo. ¿Y cómo ve el panorama en el caso que...